Soy real porque no miento y soy real porque no miento y soy real porque no miento y porque vengo de jamar Lo que mejor sea hacer, aquí mi tiempo volqué Yo he creído en mi MC, en él, a tres de un cuartel, aquí se han dejado la piel, en la calle o desde un que Muchas noches sin dormir, pegando el mismo cartel, nunca me entiendo el papel, curro y por cinta su miel Tengo el mejor equipo del mundo, gente real y fiel Chico bra y mi como en él, he crecido escuchando a Miguel, soy un soldado no un coronel, cada lepe yo subo el nivel Pensador como Voltaire, la inspiración la trae de Sinel, no tengo capa, la alquiler, hoy ni champán ni moscatel Chico ciencia como Puset, tu rap a mater, se queda novel, volvió el cabrón, lo he vuelto a hacer, superación, nuestro el pastel En este frío motel, me acuerdo de Fer, esto por él, siempre pensando en mi muerte como, como Luis Muñuel Me castigué, no te atoné, ya lo aprendí, conmigo el pinté, la vida cruel, quiero estar bien, amor es amor, aunque fuera sin piel Soy real, porque no miento y soy real, porque no miento y soy real, porque no miento y porque vengo desde abajo Esta es la vida que elegimos y lo siento mamá, por esto sigo levantándome cada mañana Hoy solo es un día más, más de otra semana, hacer un sueño realidad es nuestra condena Porque el que no rema, chico, no mama, pedimos el aroma, la vida, el drama Esto es lo real de una realidad enferma, esto es lo que vivo, chico, y ya no hay quien duerma Que lo que más amas, es lo que te quema, tengo mis propias armas pa' solucionar problemas Aquí no hay calma, no, baja tu mono de la rama, no tengo nada más, es lo que me llama ¿Y qué vas a reconocer si no tienes calle? Si tú solo me oyes y no ves los detalles Te queda mucho por sufrir para que te calles, K3 es el equipo, chico, no me rayes Soy real, porque no miento y soy real, porque no miento y porque vengo desde abajo Soy real, porque no miento y soy real, porque no miento y porque vengo desde abajo Esta es la mierda con la que crecí, abrazo mi sueño como hace la mil Todo lo que hagan no vale de nada, quisieron pararme, no perecí Tengo una meta muy remarcada, muchos hermanos cogían en mí Aunque mi alma esté un poco quemada, esta es la mierda que me hace sentir Una opinión por cada mirada, yo ya no sé qué he de decir Ganar al rival no vale de nada, antes de nada, supérate a ti Nunca hagas nada a la desesperada, intenta aprender a dejar de mentir Gana tu pan cada jornada, plantale cara a lo que ha de venir Toda esa paz tan esperada, no busques fuera hasta dentro de ti Esta vida no es tan complicada, lo complicado es quererla vivir Aprende el error, no pasa nada, pa' que no vuelvas a repetir Y ensalo antes de decir nada, luego te puedes arrepentir Sigo buscando mi estrella dorada, sigo pensando que voy a suplir Sigo luchando con mi manada, cada día por sobrevivir En esta vida tan enrevesada, siempre el futuro está por decidir Esta canción está terminada y gracias a Dios la pude escribir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!